Habías iniciado ya una etapa de expansión en tu área profesional, este en el 2016, obviamente en este último trimestre. Ok, y pues bueno, va a marcar el nuevo periodo que has empezado, un año en el que los viajes, las entrevistas y la relación en tu entorno estarán determinantes y muy importantes. Un año en el que tendrás que estar muy atento a los compromisos que adquieras, evaluando bien al alcance de los mismos durante los tres primeros meses de actividad. Puede resultar frenética y tendrás que compaginar lo profesional y lo laboral con tus relaciones familiares y de pareja. El consejo es que en el mes de abril, cuando el sol entra en tu signo, te tomes un respiro para evaluar la situación sentimental y familiar, pues Venus, el planeta del amor, estará en los primeros y últimos días del mes, en Aries y en Marte, el de la guerra, lo estarán en tu signo. Hay que tener mucha precaución, pues en tus relaciones con la pareja y sobre todo con socios y colaboradores, en este final de trimestre será muy importante que sin perder de vista tus finanzas, cuides tu salud a efectos de encarar el resto del año con garantías. A partir del mes de septiembre, mi queridísimo Tauro, recogerás frutos de trabajo hecho hasta la fecha y será un buen momento para la expansión laboral y adecuación del entorno físico del trabajo. No vamos a perder de vista las relaciones de pareja, pues durante todo el año será una de las áreas más importantes que tendrás que cuidar y en el que podría darse cierta sensación de alejamiento. Es un año de creación, mi queridísimo Tauro, y casi podríamos decir que es un comienzo y una nueva vida de que puede llevarte a una actividad frenética y fructífera. En el último trimestre del año, tu atención estará centrada en los temas legales y de documentos, de contratos, de seguros, de préstamos, cuestiones de compra-venta, por lo que sería deseable que tuvieras este periodo un buen asesoramiento legal. Es un buen momento también para consolidar la relación de pareja, en la que el sexto será muy importante, mi queridísimo Tauro, aunque el último mes del año tu atención tendrá que estar centrada en tu crecimiento espiritual e intelectual. Esto, pues obviamente con una profunda introspección. En el amor para Tauro, para el 2017, es el periodo de adaptación en el que, por muchas obligaciones, podrás descuidar la relación de pareja, por lo que es importante para que la cuides. En el tema familiar y con tus seres queridos, sobre todo con las personas que tienen hijos, se provocarán muchas tensiones que sería bueno que traten de evitar. La palabra mágica es diálogo, ya que, aunque intentan cooperar contigo, tu fuerte carácter y tu individualismo podrían poner una barrera que luego vas a lamentar. No obstante, el mejor momento del año para potenciar tu relación de pareja es en la faceta amoresa como en la sexual se dará en el último trimestre del año. Para el dinero y el trabajo, este año trae una revolución total de tus actividades laborales. Has entrado en una muy buena faceta económica, con nuevos proyectos de todo tipo, iniciados ya en el último trimestre del año del 2016. Algunos de ellos son de una dimensión que particularmente te va a sobrepasar, por lo que tendrás que buscar la cooperación de la pareja y de socios y colaboradores. Tendrás reconocimiento como buen profesional, te va a ayudar a reanudar cuestiones, reingresos económicos a tu vida. Y el dinero llegará, pues obviamente en abundancia, pero vamos a vigilar mucho los gastos. Los gastos creados por la necesidad de tener que ayudes a tus seres queridos. ¿Ok? Es importante que lo tengas en cuenta. Para tu salud, mi queridísimo Tauro, es un año muy importante para esta índole. En el que el estrés, el cansancio y sobre todo las preocupaciones de todo tipo pueden hacer, pues obviamente, una sombra. En la que, pues, obviamente tienes que ponerle luz. La clave es saber administrar el tiempo. Es necesario que también mantengas una dieta sana y adecuada. El hacer ejercicio al aire libre, el andar, no sé, hacer excursiones por el campo, practicar la natación, serán actividades que te puedan beneficiar. Las relaciones de todo tipo, pero básicamente con la familia y también con la pareja puedan hacer también, pues, esta sombra. ¿No? Entonces, por lo que debes estar totalmente sereno, tranquilo, para que las cosas fluyan. ¿Ok? El día de la semana es el viernes, mi queridísimo Tauro. Tus órganos es el cuello y la garganta. Los minerales que puedes ocupar para que te ayuden en este 2017 es el jade y el cobre. Las flores pueden ser el olivo y la palmera datilera. ¿Ok? Es muy difícil, el olivo sí es muy fácil conseguirlo, la palmera casi no. Pero, mi consejo para este 2017, mi queridísimo Tauro, es calma y tranquilízate. ¿Ok? Enamórate, presta atención a la pareja, cuida tu salud, procura no forzar el cuerpo demasiado y busca el equilibrio, mi queridísimo Tauro. Y, pues, bueno, para Géminis, pues, Géminis en estado positivo viene con mucha inteligencia, la rapidez mental, la elocuencia, la honradez, la nobleza y la capacidad para relacionarse es importante. Para Géminis negativo, la superficialidad, perdón, la manipulación, el desasosiego, la mentira es parte de su día a día. O así que, en negativo. El pronóstico para Géminis empieza en un año de asentamiento y resituación en todos los ámbitos, tanto en lo profesional como en lo personal. La palabra clave es hogar. Como si en el pasado hubieras intentado encontrar tu lugar en el mundo y en la vida, es en este periodo que empieza tu búsqueda que vendrá marcada por tus emociones. En los primeros meses hasta marzo, aproximadamente, sería deseable que practicaras algún tipo de terapia o estudio de autoconocimiento o alguna técnica de relajación. A medida que avance el año, tu situación económica se irá consolidando hasta el mes de junio, para que puedas equilibrar tus ingresos y gastos y poner fin a un largo periodo de carencias económicas. En este tema, no obstante, y aunque consigas estabilidad, tendrás que estar muy atento a posibles engaños y estafas producidas por tu precipitación y buena fe. Y también a posibles gastos innecesarios. En las relaciones, mi queridísimo Géminis, sobre todo en el de la pareja, es un momento de poder brindar una estabilidad que hasta ahora no te era posible. En el caso de no tener pareja, la puedes encontrar. Posiblemente, en el área de tus obligaciones laborales, la puedes encontrar. En el último trimestre, se consolidarán los aspectos antes mencionados y será el momento de la introspección. Va a ser un momento de crecimiento, de un crecimiento interior, mi queridísimo Géminis. Tanto en lo espiritual como en lo intelectual, la relación con el entorno familiar será de manera positiva. Para el amor, es un periodo importante para concretar relaciones a fin de dejar de sufrir los vaivenes que han caracterizado tu vida en este aspecto. La consecuación de objetivos en tu área laboral y económica te harán que tengas una tranquilidad inexistente hasta la fecha. Obviamente, sin olvidar el mejoramiento con las relaciones en la familia y los hermanos y sobre todo con la figura materna. Esto te va a permitir de gran medida estar mucho más tranquilo y aposentado para una mejor relación de pareja estable y en todo caso encontrarla si no la tienes. Es muy posible que aparezca en tu entorno profesional o laboral. El mejor periodo del año para este menester se dará durante la primera quincena de enero y en los meses de noviembre y diciembre. Para el dinero y el trabajo, mi queridísimo Géminis, es el aposentamiento laboral y financiero te aportará orden al caos que se encontraba en tu vida en lo largo del periodo del año anterior. Al mismo tiempo, hasta que no te habitués a nuevos horarios, te dará la sensación de falta de libertad y agobio que tendrás que superar para encarar el futuro con más tranquilidad y aprovechamiento. El dinero te llegará de dos ámbitos que están obviamente interconectados. En primer lugar, del trabajo cotidiano y estable y en segundo lugar, del área profesional. En cuanto al trabajo estable, el mejor momento será en los meses de octubre y noviembre y en lo referente al área profesional en el periodo de mediados de febrero y a mediados de marzo. Para la salud, mi queridísimo Géminis, el año estará marcado por altibajos de tu salud, pasando de momentos francamente buenos a otros en los que te parecerá que tienes todos los males del mundo. Evita caer en excesos de cualquier tipo, lleva una dieta adecuada y sobre todo, cuida el descanso nocturno. Vendrán condiciones para que tu salud sea lo más óptima posible. En tu caso, el orden y el rigor son necesarios y no olvides tampoco que el equilibrio espiritual es importante para la salud y tendrás que estar muy atento a esta área de tu vida en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Este es para Géminis y obviamente para mes a mes, les digo que lo voy a pasar la próxima semana. Yo creo que voy a hacer una grabación del programa del próximo lunes porque voy a estar de vacaciones. No sé, a lo mejor voy a transmitir directamente desde la ciudad de Orizaba, Veracruz y este y pues bueno, aún estoy estoy pensándolo si dejo la grabación hecha ya haciéndoles como la otra la otra parte de estos de estas predicciones del 2017 o lo hacemos totalmente en vivo. Ya les estaré informando y para cáncer en el estado positivo de cáncer es viene con un espíritu familiar y hogareño la empatía y la tenacidad son parte de su de su día a día. La capacidad de sacrificio, la discreción, la adaptabilidad, pero en estado negativo le viene con la falta de orden, de disciplina. Es muy fantoche, muy fantasioso, es inestable emocionalmente y dogmático y en ocasiones puede considerarse torpe. Nuestra predicción para el 2017, este año que todavía estás en tu largo proceso de transformación, en el que la forma de realizarlo durante estos tres primeros meses del año marcará sin duda el resto. Tus relaciones personales serán el caballo de batalla de este primer trimestre, desde finales de enero hasta la primera quincena del mes de marzo. Tendrás que prestar atención en tu transformación social y profesional, mi queridísimo canceriano. Viene una etapa importante para conseguir aposentar en gran medida esa área de tu vida. En cuanto al trabajo, las relaciones profesionales tendrás que prestar atención a la forma que realizas este proceso durante este año, para no caer en rutinas y errores cometidos en el pasado y la palabra clave será comunicación. En definitiva, este es un año de vivencias positivas y gratificantes, mi queridísimo cáncer, que va a depender de tu capacidad de comunicación, el que tendrás que aplicar tu experiencia anterior, para que puedas innovar, potenciar los cambios necesarios en tu vida. Va a venir una regeneración importante para ti cáncer, que es obviamente lo que te va a llevar a estos resultados. En el amor, en el entorno en el que se están dando tus relaciones sentimentales y amorosas, es de gran importancia en estos momentos, lo que obliga a actuar con la cabeza más que con el corazón. Sin olvidar que no por ello la comunicación deja de ser importante en cualquier relación, y más en este momento de cambios e innovación, mi queridísimo cáncer. También será importante la relación materna, sobre todo en octubre, Pero recuerda que en todos los casos, innovación y comunicación. Para la cuestión de dinero, parece ser que el dinero y las diversiones, en tu caso, van juntas. Por lo tanto, tendrás que intentar no gastar en demasía en este apartado de las diversiones. Tendrás que intentar no gastar. Es un buen año económico para ti, pero sobre todo en el segundo semestre, el dinero te llegará por parte de tus relaciones con amigos íntimos, socios, colaboradores, y no vamos a descartar la posibilidad de tener suerte en los juegos de azar. En el trabajo, se te exige rigor, serenidad. Acuérdate que en el tema laboral ya muy enlazado con la salud y con las obligaciones de todo tipo. La comunicación que rige el año será importante en todas estas áreas por la innovación que se te dará a la misma. Perdón. En la cuestión salud, mi queridísimo cáncer, la salud es quizá una parte importante de la vida y no es algo puntual de un tiempo y luego ya podemos olvidarnos de ella. No en tu caso. Podríamos decir que incluso es un asunto pendiente que tienes, cáncer. Este año tendrás que cuidarte muchísimo.